Fue un partido muy duro, obviamente, como lo esperábamos, pero yo recuerdo un camerino luego muy dolido, muy triste. Uno diría, pero bueno, te ganó el Manchester, no pasa nada, todo bien, pero era lo que venía Liga consiguiendo de triunfo tras triunfo y chocarte con esa realidad de que no haber ganado esa final, sea el equipo que sea, y esa frustración hablaba muy bien del equipo, del compromiso que había en ese equipo, de que así sea el Manchester que estaba al frente, tú le querías ganar.